¡Sola! 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 Que esta tumba va sola, no es que estés sola No se deje de confundir cuando se dice que se hace de que una como esa ¡Ay! Eso quise decir, el rector de sido ¡Sola! Y no vamos a repetir algo imposible de mirar ¡Ay! Lo que tengo que usar ¡Sola! 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 ¡Ay! Esta tumba va sola, ¡Sola! 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 Esta tumba va sola, ¡Sola! 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 ¡Ay! Esta tumba va sola, ¡Sola! ¡Ay! ¡Sola! ¡Ay! ¡Sola! 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 y y y y y y y